Hola, 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 ahí me escuchan, a ver, creo que sí. Buenísimo, amigas y amigas, ¿Cómo están? Ya tenemos huracán, el segundo de la temporada en el Pacífico, y bueno, como ustedes saben, se llama Bárbara, este huracán, bueno, pues, este, ya es categoría uno, ya tiene vientos de ciento veinte kilómetros por hora, y no solo eso, sino que, pues, es un huracán que va a ir tomando fuerza, que, bueno, por suerte a México no le va a afectar, ahorita vamos a ver cuál es su recorrido en pantalla, pero el huracán, bueno, pues, este, irá tomando fuerza, posiblemente se convierta en categoría tres, cuatro, tal vez, este, y afectará muy probablemente a Hawái, déjenme ver el último dato, vamos a ver si, si se confirma lo de Hawái, por lo menos hasta el momento, miren, ahí está, estamos viendo, pues, la, la, este, cercanía, digamos, que tiene con México, y es muy poca, realmente, este, son más de mil kilómetros de distancia, de diferencia, digamos, y de separación, perdón, y bueno, pues, esta separación se va a ir haciendo cada vez más grande, para mañana, martes dos de julio, vean ustedes cómo va dirigiéndose hacia el océano, hacia el Pacífico, para el miércoles, sigue separándose aún más de México, para el jueves cuatro, se sigue separando y tomando fuerza, como ustedes pueden ver, cada vez más lejos, y más fuerte, seguir avanzando con fuerza, para el domingo siete, estará deshaciéndose, pero acercándose con fuertes tormentas para Hawái, y no se sabe si alcanzará a lo mejor a llegar a categoría uno, tal vez como tormenta tropical, pero por lo menos hasta ahora, todo indica que va a llegar a Hawái, y les va a llevar tormentas importantes, Bárbara, el segundo huracán, el segundo huracán, que se forma en México, en esta temporada dos mil diecinueve, así que bueno, pues ahí está el dato, por suerte, aunque se forma frente a las costas mexicanas, tenemos otra vez la suerte de que se aleja, y en esta ocasión, pues no nos manda mucha lluvia, es verdad que si nos están llegando lluvias, pues de del Pacífico, nos está llegando tormentas del Pacífico importantes, fuertes, pero este huracán, este, realmente no logra acercarse mucho al país, como quiera para eso del diez de julio, estaremos este, pues atentos, porque hay otras formaciones que podrían darse importantes en esta región, pero pues bueno, ya eso lo estaremos comentando más adelante, que esté muy bien, nos vemos más adelante con otro reporte, hasta luego.